Nuestros asesores de GANE Jamundí fueron reconocidos por sus metas alcanzadas en el mes de febrero. Soy asesora de GANE y en este momentico obtuve un reconocimiento por cumplir las metas en el mes de febrero. El día de hoy estoy recibiendo un reconocimiento por alcanzar las metas del mes. Invito a toda la comunidad a que se acerque a los puestos de GANE a pagar sus servicios, a reclamar sus giros, a hacer sus chances para que sepan que los premios son correctos y se entregan a diario. Muchas gracias.